¿Te peleaste con Milay o no? Una discusión, sí, sí, sí. Yo también, más atinada, para ir a discutir con alguien, justo candidato a presidente, no puedo elegir otro. ¿Pero fue hace poco o hace mucho fue yo? Fue hace un montón, fue hace un montón. No, la verdad que lo felicito porque, nada, hizo una carrera, hay mucha gente que lo elige, yo creo mucho en la democracia, o sea... Ah, ¿no fue hace poco? No, fue hace un montón, fue hace un montón. Ah, lo levantaron ahora. Sí, sí, eso no me gustó para nada. Básicamente porque pensamos distinto, o por lo menos yo tengo otro pensamiento que tiene que ver, sobre todo, por dónde viene cada uno, ¿no? Yo tengo una historia personal de mi familia, clase media-baja, entonces también uno tiene como un pensamiento que no es tal vez el pensamiento que él tenía en ese momento. ¿Pero cómo llegas a pelearte? Que él tenía en ese momento porque también fue mutando, como todos nosotros en nuestra vida, ¿no? Claramente, pero no, fuimos invitados a un programa, él opinó una cosa, yo opinaba otra totalmente distinta, y se generó una discusión, no mucho más que eso, pero sí lo usaron políticamente, eso no me gustó. Igual, quiero decir algo, estuviste brillante. Estuviste muy bien. Pero yo no lo vi, no sé... Yo tampoco lo vi, ¿cuál fue el tema puntual de la discusión? El tema era, me acuerdo que fue un año donde había gente que estaba pasando frío y se abría River, ¿se acuerdan? Estaba Juancar, que abría distintos lugares para que la gente pueda ir a pasar la noche porque hacía mucho frío. Juancar, le mandamos un beso todo lo que haces enormemente. Y bueno, básicamente la discusión fue por eso, yo no estoy en contra de los impuestos, sino lo que decía era que estaba bien pagar impuestos si los impuestos iban a donde tenían que ir, y bueno, mi ley estaba en contra de eso, de pagar impuestos porque decían que era que te estaban robando, y tuvimos una discusión por eso. Creo en que la gente tiene que tener la posibilidad de crecer, que la clase media tiene que aspirar a algo mejor, los chicos tienen que ir a estudiar más allá de las posibilidades económicas que uno tenga. Todos los niños tienen derecho a tener las mismas posibilidades. Y yo tal vez, si no sé, tenía que pagar una universidad cuando terminé el colegio, no sé si mis papás me la podían pagar. Y capaz me quedaba sin estudiar y no tenía posibilidades. Entonces creo como en eso. Bien, lo más importante es, ¿pagaste tu casamiento ya antes? Sí, estamos en eso. Estamos en eso. Bueno, vamos a repasar de vuelta qué están haciendo cada una. Dale. Grace. No, no, porque a mí déjame con la política. Bueno, dale. ¿Qué producimos y cuántos dólares entran y qué negocios estamos haciendo para que el país se ponga? El peso no vale nada, Graciela. Por eso, pero es porque... Está totalmente devaluado. Es porque el país no está produciendo. Tenemos que poner un país en marcha. Y para eso hace falta inteligencia. Es muy simple. Hasta tanto las personas inteligentes que tienen que resolver este problema. Vos decís la educación. Yo entiendo que todo el mundo tendría que ir a la universidad. Pero vos sabés, por ejemplo, que también hace falta artesanos, gente en el campo. No todo el mundo tiene que ir a la universidad. Si vos no entendés que hay que dar la educación, hay que decir qué hace falta para orientar a las personas en tanto, no solamente lo que hace falta, sino sus capacidades. Porque, ¿qué pasa? Vos metés a gente que de pronto no tiene capacidad de una universidad gratuita. ¿Sabés qué ocurre? No se reciben. Y cuando no se reciben, el país pierde plata. ¿Y sabés qué más ocurre? Gente que tiene dinero envía a sus hijos a estudiar afuera. Entonces se van dólares encima. Entonces, ahí de nuevo, hace falta inteligencia, no solamente para decir conceptos, sino para analizarlos en profundidad y solucionarlos. ¿Vos sabés a quién vas a votar, Grace? Aunque no me lo digas, ¿ya sabés? Yo sé a quién voy a votar. Siempre sé a quién voy a votar. Si esto no se soluciona, y existe esta grieta que existe, existe el odio que existe en la sociedad, existe la pobreza, que digamoslo claro, pero es el negocio de toda la política, entonces es una bomba atómica. Las personas que vos vas a votar, ¿te convence o estás votando lo menos peor? Está clarísimo. No voy a contestar. Yo creo que...